La congregación general 36 se ha reunido para elegir, sustancialmente, para elegir al nuevo general de la compañía, ya que Adolfo Nicolás se ha retirado, ha dejado campo a alguien nuevo. Entonces, lo que yo me espero de la congregación es que pueda haber una buena elección de alguien que nos sepa realmente guiar con aquel espíritu que Ignacio nos ha dejado, con aquel discernimiento de espíritus que sepa encontrar la voluntad del Señor en esta realidad, encontrar esta realidad de hoy como, no como una amenaza, sino como un desafío que podemos asumir y llevar adelante. Y pensando en nuestro nuevo general, padre general, superior general, lo que quizás hoy la figura de Papa Francisco nos orienta un poco, también siendo jesuita, también Papa Francisco, en qué cosa la Iglesia y el Papa concretamente esperaría de nosotros. Y por eso que el perfil del nuevo general, me gustaría que tuviese estas características que está delineando ahora Papa Francisco. O sea que partiera, supiese partir de las periferias, supiese buscar cómo incluir a todos los, la gente descartada, con esta palabra de Papa Francisco, que buscara, nos ayudara a encontrar los desafíos desde las periferias, las fronteras, y que ayudara a la compañía a poder ser aquella parte de la Iglesia que asume todas aquellas tareas que ahora quizás la Iglesia está dejando de lado, que podamos de verdad como jesuitas ser aquellos que vamos ahí donde nadie quiere ir. Entonces, esto, esto me gustaría que pudiese llevar adelante el futuro general. Bueno, desear a nuestros compañeros, de una manera especial a padre Manuel, a padre Osvaldo, desearle la fuerza del espíritu, la apertura, la transparencia del espíritu, para que lo puedan expresar, porque a través de ellos también toda nuestra provincia está participando de la congregación. Y no solo nuestra provincia, sino toda nuestra gente que queremos servir aquí en Bolivia está participando a través de ellos a la congregación. Que entonces el espíritu les dé fuerza para responder a esta responsabilidad de este cargo. Gracias.